¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste borras y cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sutil la mañana es oscura que se apaga mi sol? Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas No sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste borras y cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura que se apaga mi sol? Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas De mi amor Rosas Rosas para hablarte De amor Un millón de rosas Un millón de rosas Rosas Un millón de rosas Rosas Un millón de rosas 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 Rosas